la música lo dice cuando llega el momento de milenios informaciones de la actualidad pero sobre todo con el sentido que más que el figueroa le pone así es que más que lo que así es y realmente en el día de hoy vamos a iniciar hablando acerca del motion pillow tú puedes dormir cómoda se te quitan los ronquidos esa es una almohada que identifica el ronquido desde que más bien las personas están recostada está realmente si te sientas incómodo no encuentras forma pues tú sabes que a veces a la hora de uno acostarse uno como que busca el cómo no acomodarse para no poder consolidar el sueño pero definitivamente el motion pillow vino fue desarrollado por la compañía coreana ten mind esta es una almohada capaz de detectar los ronquidos gracias al aprendizaje automático que posteriormente los detiene motivando la cabeza hasta lograr que la persona se duerma te da unos correntazos no pero tú no lo sientes vuelvas a tu nivel no lo sientes recuérdate que lo el ronquido viene por malas posturas al dormir eso es por ejemplo por ejemplo una postura en erguida o inclinada y tu faringe está torcida como para que me entienda más fácil entonces va a salir lo que es el ronquido directamente exactamente mira como podemos ver ahí en imágenes como se muestra el vídeo que literalmente la almohada va moviendo a la cabeza del de la persona y hasta que logra que la respiración o más bien haga su cruce correcto a través del cuerpo y que ésta pueda también tú sabes lograr que la persona duerma porque yo te digo algo hay personas que roncan como un tractor definitivamente mira es difícil como que estrés en una noche y mira se hicieron muchas pruebas para ver si era que tan efectivo era el motion pillow pero sí definitivamente lo es y es bueno porque no hay algo más agradable que tú poder consolidar el sueño y dormir por lo menos la noche completa hay personas que incluso con el ronquido con el ronquido se pueden atascar en la galgante y eso es un tema que realmente se pueda especialmente las personas con sobrepeso que suelen debido a la situación en la que se encuentran suelen tener ronquidos en las noches y es es un tema que realmente este el motion pillow debería de ser como comercializable por así decirlo ya para todas todas las naciones que puedan tú sabes implementar esto que los doctores también puedan recomendar atención los otros ríos y pueden recomendárselo a los pacientes para que puedan para que puedan dormir y tener una noche agradable más bueno que hace una pregunta a ti te gusta viajar a mí me encanta te gusta viajarte te hace sentir bien tu poder si se siente bien una vela cuando uno anda con ese pasaporte que lo pasa mira sí dominicano tú sabías que cuál es el pasaporte más poderoso que tiene el mundo hoy en día no sé cuál claro el pasaporte japonés señores tú sabes lo que es que tú puedas acceder a más de 190 países sin sin la intervención de una visa eso es demasiado bien tú poder viajar ir por el mundo visitar países sin necesidad de ni siquiera utilizar solicitar ningún tipo de visa sin ningún problema simplemente irte con tu pasaporte esto destaca señores que japón entre otras países tiene ya el punto número uno en los pasaportes más poderosos del mundo según en en passport index que es quien lleva está este ranking de cuáles son los pasaportes más poderosos definitivamente el dominicano teníamos que verlo y está como en la posición número 78 con a red no 38 con alrededor de 70 países a los cuales puede visitar sin visa la república dominicana dentro de latinoamérica tenemos a chile que es el país más poderoso de latinoamérica este este puede visitar a un alrededor de unos 190 países específicamente el número que tiene japón es 193 países siguiéndole ya en latinoamérica con chile también los mexicanos pueden visitar a unos 170 países y es bueno realmente que está esos enlaces internacionales se sigan dando y yo siento que cada por ejemplo ministerio de relaciones exteriores de cada país debe de tomar este como esta iniciativa de lograr que muchos países se puedan conectar sin necesidad de una visa porque a fin de cuentas lo que mueve hoy en día el mundo es el turismo a méxico por ejemplo maneja una cantidad inmensa de turistas porque por la libertad que tienen con las demás naciones es cierto las limitaciones internacionales y eso deben de llevarse a cabo con algunas naciones debido a la migración y eso pero definitivamente abrirle a países que puedan venir aquí a la república dominicana sin ningún tipo de inconvenientes es algo muy agradable recuerda que la república dominicana actualmente está en el ranking número 44 de los países que que tiene más libertad en cuanto a a libertades para poder viajar sin sin requisito de visa se refiere aunque estábamos o sea hemos bajado cuatro puntos a los referentes sin embargo eso deja claro la libertad que tenemos para algunos países otros que de una manera u otra aunque nosotros no tenemos ningún tipo de 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 libertad para ello para poder viajar donde ellos ellos sí lo tienen para viajar donde nosotros pero independientemente son acuerdos bilaterales que se logran entre entre una nación y la otra yo siento que la 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 misión diplomática que tenemos a nivel mundial debe de ir tú sabes implementar nuevas políticas en exactamente crear nuevas estrategias y ver hacerles ver a las naciones cuáles son los beneficios de viajar a la república dominicana que no simplemente es un país donde hay situaciones sino un país donde los extranjeros pueden también disfrutar y pasarla bien entonces siento que la misión internacional de que sale de aquí del país todos los años tiene que trabajar un poquito esa relación bilateral entre las naciones claro que sí y finalmente hablemos de lo que me gusta yo no soy pelotero pero me gusta la pelota pero me gusta la pelota señores la pelota me dio escalofríos anoche no 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 y qué fue yo creo que no escuchaste se levantó un muerto se levantó un muerto y ese muerto y ese muerto no 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 ese muerto con tierra tiene ya le echaron oye bien oye bien oye bien definitivamente señores las águilas se recogieron realmente esta rivalidad lo dijeron fuerte ayer es verdad que duele no estar en la final claramente quedaron fuera de la final así es señores ya lo es definitivo las los países o más bien los por así decirlo los países ya se están preparando para la serie del caribe y ya el país nuestro país se encuentra en la serie final a ver quién visitará la serie del caribe que es ya el próximo mes entonces se está debatiendo durante esta semana quién será el líder campeón de la pelota invernal dos mil veintidós dos mil veintitrés que se está llevando a cabo tanto en el en la zona y en bueno en en san pedro de macorís hoy que precisamente es el juego allá y en mañana volverán aquí a santo domingo para jugar en el estadio quisqueya ayer ahí vemos a los aguiluchos a las águilas no 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 ellos son aguiluchos orientales así es que son definitivamente señores para ellos los gigantes estrella también la tendencia las tendencias bueno ayer en el día de ayer hay que decirlo el licey perdió su primer partido sin embargo aún tiene unas cuatro oportunidades para poder demostrar de casa demostrar sí para poder demostrar que que sí se puede y que la corona número veintitrés se queda aquí en santo domingo así el próximo jueves dos de febrero nosotros vamos para venezuela sí se juega en venezuela señores allá se estará llevando lo que es la serie del caribe para esta nueva edición y si se tiene se tiene contemplado muchas expectativas también para este año viene la serie mundial de béisbol también donde también se está trabajando esa parte tengo entendido que para el mes de marzo se estaría llevando eso a una información extraoficial pero sí hay mucha pelota este año veremos mucha pelota este año y esperemos que la república dominicana salga victoriosa en ambos juegos hay que ser golosos hay que pensar en grande si la república dominicana puede vencer en la serie del caribe entiendo que en la delegación dominicana que va a jugar en la serie mundial también hará un buen trabajo definitivamente que si muchísimas informaciones familia para todos ustedes en este momento en milenials y cuando hablamos de pelota nos enamoramos así es señores hasta aquí milenios recuerden que estamos a través de todas nuestras redes sociales right now a través de max figueroa f ana y noa tv en instagram facebook y youtube señores estamos también a ley de un clic a través de www.conectadosnews.com buena fm para eeuu y extra 86.net para república dominicana señores regresamos en breve os a o a a a a a a p Gracias.